Nuestros talentos de noticias nominados a los premios People en Español, un actor se desnuda en Twitter y una foto muy vieja con un buen amigo. Cinco de nuestras presentadoras de noticias están nominadas a los premios People en Español 2013. Visita la página web que ves en pantalla para escoger a una de ellas. ¿Cuál te gusta más? ¿Una de las chicas de impacto? ¿Los talentos femeninos de los noticieros Univision? ¿O Sacha Preto que te da las noticias todas las mañanas? Haz alguna de ellas la ganadora. Este actor y director español se desnudó en Twitter. Paco León había prometido a sus seguidores mostrarse como Dios lo trajo al mundo si llegaba al millón. Y como lo prometido es deuda, lo hizo. Obviamente nosotros no lo podemos mostrar, pero ya saben dónde pueden estar. Y este viernes se estrena la película de Jaime Camil, Pulling Screams. Si el reciente film de Eugenio Derbez es una señal del éxito del cine hispano en Estados Unidos, entonces el charro en busca de Visa, interpretado por Camil, seguramente también será bienvenido con éxito de taquilla. Ya les contaremos cómo les bajó. ¿Qué? Aún les recuerdo les traigo una foto muy, pero que muy vieja. Aquí estoy con el cantautor argentino Luis Ángel, tomada en el año 1990 en Puerto Rico. Y esto es todo por hoy, nos vemos la próxima semana en... ¿Qué? Con Tony Dandrabes.